El mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Esa luna es mi condena Lección a mañana Hay dos por la noche Sentí basta el recuerdo Se difasan de intuición Y en una voz tu voz se esconde 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 Y yo sigo padre Y tú siga usando así Robándote mi vida Y casi pasando, y hasta 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 mois returned Y hasta hasta años en la hora sigue la espina Venga mis días que hay ahorita esta, queele haga la soléndole decir Y escribirugen 사랑 de mí Mi vida se me esconde Y hace una promesa que tengo un día ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde ¿De dónde nace otra canción? ¿De dónde nace otra canción? ¿De dónde nace otra canción? Y yo sé que para el rey Te siga huyando a mí Robando de mi inspiración Y me hacía grito Y me hacía la granada de una piensa 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 De ti, de ti, de ti Rebacando o seguido escapando Tal vez de ti, desde mí Yo seguido buscándole una explicación A esta canción, también Siga viendo su cara en la cara de la luna Mientras sigan volándonos Entre las olas, entre las pocas Mientras tengas que cambiar la radio De esta canción, porque cada canción Me hace sentir, aquí, de ti A esta canción, también Siga viendo su cara en la luna Mientras sigan volándonos Entre las olas, entre las pocas Tengas que cambiar la radio De esta canción, porque cada canción Me hace sentir, aquí, de ti Me hace sentir, aquí, de ti Yo seguido buscándole una canción Me hace sentir, aquí, de ti Yo seguido buscándole una canción Quí, de ti A esa canción, me hace sentir, aquí, de ti Gracias.